simon welcome to atrapalibros creo que he podido hacerlo gracias al confinamiento del kobe porque supuso un tal esfuerzo de enfoque y de inmersión en el tema para poder escribir al red este libro y ha sido realmente el reto más grande al que me enfrentado casi casi me costó la vida creo que no he dormido durante casi tres años es siempre cierto pero si tienes toda la razón es una historia en la cual desde la edad de la piedra hasta la edad de los drones pasa en familias familias de reyes de artistas de dictadores y la familia es una lente maravillosa a través de la cual poder ver la historia humana para para incluir historias a países que normalmente no están por ejemplo vamos áfrica con un poco de europa de américa de asia y este es el tipo ese ese disfrute de poder utilizar la familia como una especie de de vía para cubrirlo todos por incluso los grandes momentos de la historia de la pandemia la tecnología las revoluciones como la pandemia durante la cual ha escrito el libro si es cierto no hay límites a este libro y el sentido real del libro es que es la historia universal más diversa que se haya escrito jamás porque no hay límites y esto es una de las cosas que resulta divertida y también muy ilustradora sobre una historia que porque incluyen lugares que normalmente no se incluyen en los libros de historia y personas y esto por supuesto también incluye a mujeres y esta es una historia muy femenina esta sería una pregunta muy difícil porque una de las grandes cosas de escribir un libro sobre historia universal es que tienes que tomar decisiones a quién incluir y a quién dejar de lado y uno de los disfrutes es poder incluir a todo el mundo en el que estoy interesado y este es el libro que me gustaría leer y de hecho el gran el gran primer ministro británico benjamín israeli decía cuando quiero leer un libro yo lo escribo personalmente y este es el libro que yo siempre he querido leer pero nunca he podido encontrar así que todo lo que está en el libro refleja mis intereses y por supuesto una de las cosas divertidas de leer un libro de este tipo es porque se ha incluido esta persona porque falta estas personas pero cualquier historiador tiene que hacer tomar decisiones difíciles de quién incluir y quién dejar fuera pero pero por ejemplo abarca muchos países pero españa es importante en primer lugar porque me encanta españa y conozco bien en españa y tenemos españa desde los emperadores romanos de origen hispano como trajano y adriano tenemos a aníbal tenemos a los visigodos al ándalus a derramar los grandes califas y yo procedo una familia judía sefardita que vivía en españa en esa época y luego llegamos a felipe segundo llegamos hasta franco y juan carlos y la democracia así que españa aparece a lo largo de todo el libro encasulados incluyendo cortés y pizarro y colón por supuesto y velázquez y goya y todo el mundo así que de muchas formas esto es una celebración de españa como uno de los países importantes del mundo si si está lleno de personajes que no conoces normalmente y eso es uno de los placeres que espero que tengan los lectores del libro porque el libro es el resultado de una investigación muy meticulosa investigación académica pero también se supone que tiene que ser interesante y entretenido no hay que saber nada de historia y se puede empezar por el final o por el principio y está lleno de interesantísimos caracteres en personajes mujeres por ejemplo de novia la reina pirata marroquín y también muchos gobernantes muchas gobernantes como josé del del imperio tom monos el el emperatriz de la pesi hasta catalina la grande e indira gandhi en nuestra época si edwana que era la hija del rey sargon de acaz y era una persona muy interesante y elegí empezar el libro con ella porque es de hace más de 4000 años de acá que está en él en lo que hoy en día es irak y es un personaje muy interesante porque es es una de las primeras personajes femeninos a la que conocemos como persona ella también fue una líder política fue una la hija de uno de los hombres más grandes del asia occidental de aquella época estaba a cargo de un de un establecimiento institucional enorme un templo es la primera autora de la que conocemos el nombre la primera poeta de la que conocemos el nombre es una persona que sufrió abusos sexuales y escribió al respecto y y sobrevivió a esa experiencia en otras palabras de alguna forma es una persona con la cual no es una persona con el cual nos podemos identificar en 2023 entonces puedes entender por qué decidí empezar el libro con ella sí probablemente es un un personaje muy interesante y por el tiempo y por la gloria que alcanzó lo tratamos como una especie de de personaje dorados dotado de las mejores cualidades de cualidades de un gobernante probablemente fuera fuera un borracho asesino y criminal que también era increíblemente brillante como comandante y líder pero no era ningún ángel y esto es cierto de muchos políticos he intentado escribir un libro que no sea de héroes y villanos o buenos y malos por ejemplo la leyenda negra de españa es una cosa que queda fuera deberíamos jugar a todos basándonos en la evidencia en los personajes y ahora en inglaterra los historiadores también están creando algunos de ellos una leyenda negra británica que esto también falta aquí precisión y voy a leer y aquí ajude y así y y luego a cada país por las propias lecturas y próximos conocimientos en relación a cómo deberíamos considerar a estos personajes tienes bueno es cierto muchas personas de las personas de los siguras más fascinantes de la época moderna ha sido un líder muy dotado Pero también un ejemplo de esos fenómenos extraños de que la familia, que un régimen familiar marxista-leninista en el cual su hermano dominaron en Cuba durante 70 años. Ambos han sido presidentes y secretarios generales del partido y él prácticamente exacerbó la crisis de los misiles cubanos y nos llevó al borde de una guerra nuclear y era el hombre que estaba al mando en ese momento. Sí. Bueno, el poder ser un líder requiere una cierta cantidad de narcisismo. Es una cuestión de equilibrio. Pero Cologne era realmente un personaje realmente destacable. Y lo que es importante es que él fundó una dinastía. Ellos fueron los propietarios de Jamaica hasta la década de 1650 como propiedad personal, lo que es muy interesante. Y sus hijos y nietos aparecen también en el libro. Pero tenía una persona obsesiva. Era un fabulador, obsesivo, compulsivo, un personaje fascinante que consiguió que sus fantasías se convirtiesen en realidad. Pero es también interesante que nunca realmente se diese cuenta de que había llegado a un nuevo continente. Bueno, en tiempos modernos, en los tiempos modernos, nos ofrece los mejores ejemplos debido a la tecnología. En Nicolás I, el zar de Rusia, se le llamaba Genghis Khan con un telégrafo. Y Stalin era Genghis Khan con un teléfono. Y hoy en día podemos tener un Genghis Khan con Twitter y WhatsApp. Pero por supuesto, Genghis Khan fue uno de los gobernantes más brutales. Y los mogoles utilizaban deliberadamente la brutalidad como forma de publicitar que estaban llegando, que venían y que lo mejor era rendirse ante ellos. Pero ha sido la tecnología moderna del siglo XX que ha permitido matanzas mucho más intensas y a una escala mucho más industrial. Por ejemplo, Hitler, Stalin, Mao, gente como Pol Pot, también. Estas personas consideraban que los asesinatos eran esenciales para crear sociedades nuevas. Bueno, sí, creo que Ucrania representa una ruptura de los últimos 70 años y es una vuelta al desorden tradicional del mundo. Antes del siglo XX, los asuntos mundiales eran realmente juegos de ordenador multijugador, con muchos jugadores desconectados entre sí o con muy mala conexión entre sí. Así que quizá aquí quizá una metáfora sería muchos juegos simultáneamente. Pero después de 1945 había una partida de ajedrez entre dos jugadores. Pero después de 1990 a 1985, un jugador con un solo jugador, el mundo unipolar, que son los Estados Unidos de América. Pero esto ya había empezado a desvanecerse cuando Trump fue elegido. Los próximos 50 años van a ser dominados por el enfrentamiento de América con China, la proliferación nuclear, la necesidad de adoptar nuevas tecnologías, tanto en la sociedad, en las empresas, pero también en nuestras vidas privadas y, por supuesto, el reto del cambio climático. Pero en asuntos mundiales va a haber muchos jugadores, jugadores nuevos. Y como en un juego de ordenador, todos están interconectados, todos juegan el mismo juego, todo está mismo conectado de formas muy complejas. Y esto es algo totalmente nuevo. Así que va a haber nuevos jugadores, quizá Nigeria, quizá Brasil, quizá Indonesia, sin duda India. Y, por supuesto, China y Estados Unidos por encima de ambos. Me gustaría haber estado en la corte de Ramán I, en Córdoba, en el Emirato de Al-Andalus. Era una época tan civilizada. Una literatura maravillosa. El principio del toque de guitarras. El inicio, el amanecer de la civilización, tal como lo conocemos. Realmente la era la dorada de España. Sí. Es una frase que es totalmente cierta y es muy buena. Y, por supuesto, la cito también en el libro. Gracias por esta historia universal. Esta óptica lo que ha hecho es muchísimo más. Gracias por esta historia de la mundial, desde esta nueva perspectiva, que nos ayuda a aprender mucho más y disfrutar mucho más la historia. Gracias por mucho. Muchas gracias, ha sido muy divertido.